Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bitcoin Dominancia All Season, parece que estamos en una especie de All Season. Vamos a ver los movimientos de las criptos y que nos dan una sensación un poco ya de All Season también. Capitalización de mercado. Sin incluir a Bitcoin, hemos pasado de los 500.000 millones a los 800.000 millones. Ha subido un 60% aproximado. Si incluimos Bitcoin, pues básicamente exactamente lo mismo. ¿Vale? Con lo cual, 1.6, 1.05, 1.66. O sea que básicamente estamos Bitcoin y el resto de criptos a la par. Y eso está bien. ¿Vale? Nos quedan 108 días para el halving. La dominancia de Bitcoin. La dominancia de Bitcoin está aquí. 51.08. La dominancia de Bitcoin está aumentando. ¿Vale? Estaba en 38 Bitcoin, 18 Ethereum, 8 Tether, Binance 5 y ahora está fijaos, 51 Bitcoin, 16 Ethereum, 5 Tether, Solana ya, un montón. O sea, estamos viendo otras criptos. ¿Vale? Las otras criptos están ahí dándolo todo. ¿Por qué decimos que hay un movimiento extraño? Pues fijaos, en la primera página, Mina, 80%, una barbaridad. O sea, Near, 80% en 7 días, Sein, 72, Optimism, 72, Solana, 61, Axie Infinity, 62, Oasis Network, 58, Phantom, 39, Polkadot, 38, Injective, 37, MeeChain, 35, Ordi, 33, Multiverse, hemos hablado bastante de estas, 32, Flow, 32, Inmutable, 31, PancakeSwap, 31, 30, 29, Z27, 28, 28, Lido, hemos hablado de Celestia, hemos hablado de estas, no nos gustan, pero, Decentraland 21, ¿vale? The Graph Avalanche 21, que es decir, esta semana, la mayoría de altcoins, han pegado un petardazo, brutal, absolutamente brutal, incluso Terraluna, Binance, 11, ¿vale? y otro también, ahí, y para encontraros a Bitcoin, tenemos que irnos muy abajo, el cardeano parece que ya se ha cansado un poquito, ¿vale? Ethereum, un 5, 74, Bitcoin, un 5, fijaos, o sea, que está muy abajo en la clasificación, y casi, prácticamente no hay que, que esté en negativo, muy pocas, ¿vale? Las, aquí estarían los, digamos, los, las monedas normales, las stablecoins, ¿qué es lo que, por qué sacamos a colación esto? Porque estamos viendo, y si no, vamos a poner el ejemplo de las primeras, Solana, las más conocidas, ¿vale? Optimism, Axie Infinity, y Oasis, estas que tienen más del 50%, fijaos el petardazo, pum, o sea, de repente, en apenas unos días, te pegan la subida brutal, claro, ¿qué es lo que pasa? Que son capitalizaciones relativamente bajas, mina, de repente, ha pasado, a mil, si vamos a la capitalización, aquí la teníamos en 700 millones, ha pasado casi el doble, Solana, en 7 días, pum, de 70 a 110, capitalización, pues ha pasado de 30.000 a 60.000 millones, aquí, hay que tener cuidado con lo que hay, entonces, nos dan miedo, ¿vale? ya veíamos que iban a subir un huevo, porque se veía, es decir, cuando llega la subida, da exactamente igual, qué cojones esté detrás, que va a subir, sí o sí, por las pelotas, nos da exactamente igual, argumento ninguno, que sube, esto es como todo, ¿por qué te mueves a la derecha? Porque todo el mundo va a la derecha, ¿y por qué la gente va a la derecha? Ni puta idea, pero vete a la derecha, si no quieres que te rasen, ¿vale? De 2, fijaos, de 2.000 a 4.000, timisim, vale, el último día aquí corrigiendo, fijaos la subida, de 2, casi 4, claro, pero aquí, esto es lo que no nos gusta, o sea, están aprovechando la poca liquidez, para subirlo una barbaridad, pero en realidad, son 14.000 millones, no son 3.000, Axie Infinity, 2.000 millones, en prácticamente un día, pues sube todo esto, tienes aquí, entonces, ¿cuál es la estrategia? Esto es Al Season, ¿cuál es la estrategia? Compra, y espera, compra aquellas que no hayan tenido Al Season, y espera, ya está, porque la tendrán, es que no tiene más, o sea, es que es así, ¿vale? Fijaos, de 0,08 a 0,14, entonces, te garantizas un 50% de subida, claro, sobre todo, a ver, nos tendríamos que centrar, seguramente, en aquellas, en aquellas de capitalización más baja, pues irnos a la parte baja de aquí, la parte baja de aquí, pues ya está prácticamente, por encima de los 500, si, efectivamente, 570, pues claro, dices, esta no sé cuál es, Aster Star, ni puta idea, ¿ha tenido Al Season? Pues hombre, un poco, pero bueno, seguramente voy a tener otro petardazo, pues dices, oye, aquí tenemos, 0,04, 0,12, la vez de capitalización, sí, esta, por ejemplo, hasta, ni idea de qué es, ¿vale? 8000, el circulante, 870, pues igual, se va a los 2000 millones, fácilmente, y multiplica por 2, pero multiplica por 2, es una semana, quiere decir, no hay que estar pensando, esto va a llegar por 100, no, no, por 2, es una semana, entonces, esto se está llenando de, de explosiones, ¿qué hay que hacer? coger aquella que lo ha explotado, comprar, y esperar a que explote, ya está, la táctica de la South Season es esa, no tiene más, ¿alguna razón objetiva? Ninguna, simplemente, que hay ganas, entonces, la gente va a explotar, porque es, es ridículo, estos movimientos, voy a decir, la madre, el 90% de los proyectos, ya sabéis, van a desaparecer, o van a ser absorbidos por otros, entonces, ahora toca el periodo de, vamos a pumpear todo, hacia, hacia el infinito, y más allá, y luego, se caerán, por eso, ya la hemos visto, varias veces, pues esta, es la misma, solo que cambian, las criptos, en fin, ahora, compra aquella, que no ha sido pumpeada, espera unos días, y seguramente, en enero, empiezan a pumpear, todas, las que faltan, un abrazo, y hasta siempre, y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos, que os hagáis miembros del canal, por 9,99 euros al mes, ¿qué beneficios tenéis? pues muy sencillo, si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos, más barato imposible, podéis preguntarnos, por cualquier cripto, y os haremos un análisis, que publicaremos, para los miembros, así que, esta es una de las formas, la otra forma, que tenemos, estamos en frame.tech, donde publicamos, primero, los vídeos, si tenéis dos case nuestras, en frame.tech, pues también, tenéis derecho, a recibir, los, cursos, ¿vale? totalmente gratuitos, con dos case, de frame.tech, recibís todos nuestros cursos, de forma totalmente gratuita, ya sabéis, cómo funciona frame.tech, podéis comprarlas, tener los cursos, y luego, pues, cuando pase unos días, ya si queréis, las podéis vender, pero los cursos, los tenéis, durante un año, para hacer lo que queráis, así que, son las dos formas, de acceder, de la forma más sencilla, a nuestros cursos, tres meses, de miembros, en el canal, y ya está, o sea, que tres meses, por 10 euros, son 30 euros, más barato imposible, o dos case, de frame.tech, y ahora sí, vamos al vídeo principal, y ahora sí, también la próxima vez, la próxima vez,